Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube. Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña. En una edición más de mi canal, su canal, hoy vengo a cantar. Se llama Cuando Quiero Queda Ser Grande. Y esto, dice así, va dedicado para el señor Antonio Romero Cabrera, a mi querido padre, hasta el cielo. Y esto, dice así, se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos, viven ni los recuerdos de niño, que una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio primero, con que lindito avanzan, como quería ser grande recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque era mi padre, era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Oh, ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nuevo sus cabellos. Oh, señor, deten el tiempo, yo te pido, porque tú puedes hacerlo, porque en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se canten un día tus pasos, yo quiero ser quien nos cuide, mientras dame el abrazo, y vamos a ver, a ver qué me vas a decirme. Oh, señor, deten el tiempo, Dios mío, porque tú puedes hacerlo, porque yo no entiendo, Dios mío, ¿por qué? Porque se me va lo bueno, cuando se canten un día tus pasos, yo quiero ser quien nos cuide. Mientras tanto, dame el abrazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Vivo en los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba, años que vienen despacio primero, con que lentitud avanzan, como quería ser grande, para no quedarme en casa, y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez, tal vez, tal vez, hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Oiga, no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se han cubierto de arrugas sus manos, y ver el nieve en sus cabellos, oh, señor, detén el tiempo, Dios mío, porque tú puedes hacerlo, porque yo no entiendo, Dios mío, porque se nos va lo bueno, cuando se cansen sus pasos, yo quiero ser, quiero ser que nos cuide, mientras tanto, dame el brazo, y vamos, a ver, a ver que vas a decirme. Bueno, amigos de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, no saben suscribirse a mi canal, su canal. Hasta la próxima.